¡Hola chicos! Ya comenzó tu programa favorito donde aprendes, viajas, juegas y te diviertes en compañía de los más divertidos super genios. Y comenzamos nuestro programa haciendo lo que más nos gusta, jugar. Por eso vamos a ver unos dibujos en pantalla. Su misión será ubicar en la lista que vemos debajo el nombre correspondiente a cada dibujo. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Sus nombres correspondientes son casa, taza y por último tiza. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Qué inteligentes son! Vamos a conocer un animal increíble que suele vivir en los árboles y es capaz de cambiar de color. Se llama iguana. La iguana es un reptil, es decir, un animal vertebrado de sangre fría que tiene la piel seca, gruesa, cubierta de escamas y que vive principalmente en América Central y América del Sur. Es vegetariana, aunque a veces se alimenta de pequeños grillos y otros insectos. Pero sus comidas preferidas son las frutas, las hojas y las flores. Existen varias especies, pero la más común es la iguana verde. Y es la más grande de todas, aunque se pueden encontrar con rayas grises, manchas anaranjadas o con hermosos reflejos de color azul. Esta especie es muy ágil tanto sobre la tierra como en el agua. ¿Sabías que las iguanas son excelentes nadadoras? Les encanta flotar y estar bajo el agua donde pueden permanecer durante 30 minutos sin salir a respirar. ¡Chicos! ¡Miren a esta iguana! ¿Cómo? ¿Que no la ven? ¡Ah, claro! Es que la iguana tiene la capacidad de cambiar de color para que sus enemigos no la encuentren. ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Hola, señora iguana! ¡Hola, señora iguana! Si estás cerca de una iguana y esto pasa, mejor aléjate de ella porque quiere decir que está muy furiosa. ¿Sabes de qué tamaño son las iguanas? Pueden ser tan pequeños como 35 centímetros, es decir, el tamaño de una regla como las que usas en clases. O tan grandes como un metro y medio. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde está la palabra? ¡Muy bien! Aquí estaba oculta la palabra piscina. ¡Qué buena vista tienen, mis supergenios! Y precisamente dentro de una piscina se practica un deporte muy divertido que combina coreografía, agua y música. ¡Es el nado sincronizado! Para practicar este deporte se necesita ser muy hábil y tener grandes destrezas en natación como gimnasia. Y es que el nado sincronizado es una especie de ballet acuático donde las deportistas se mueven de forma ordenada y muy sincronizada, tanto en la superficie del agua como en el fondo. La música es muy importante a la hora de realizar el nado sincronizado, porque funciona como guía para hacer los movimientos. Incluso en las competencias, las nadadoras pueden escucharla debajo del agua porque hay altavoces por toda la piscina para que el público también disfrute de este espectáculo musical. Los movimientos que se realizan son muy variados y divertidos, como sumergirse boca abajo, mantenerse en el mismo lugar, hacer ruedas, círculos, torres, pirámides, saltos, volteretas y mucho más. El nado sincronizado puede practicarse de forma individual en dúos o en equipo de ocho nadadoras en una piscina por lo menos de tres metros de profundidad. ¿Saben qué es esto? ¡No se rían! ¡No es una nariz de payaso! Es una pinza especial que evita que entre agua en las fosas nasales de las nadadoras. Y es tan importante que incluso esconden otra pinza dentro de su traje por si el que lleva puesto se cae durante la presentación. ¿Sabías que para propulsarse y sacar el cuerpo del agua las nadadoras no pueden tocar el fondo de la piscina? Por eso tienen que trabajar muy bien su musculatura para impulsarse con su propio cuerpo. ¡Qué hábiles estas chicas, ¿verdad? De inmediato vamos a hablar de un invento increíble. increíble que nos permite compartir juntos en cada uno de nuestros programas. ¿Sabes de qué hablo? ¡Por supuesto, de la televisión! La televisión es un sistema que transmite imágenes en movimiento a distancia a través de un aparato electrónico llamado televisor. Este gran invento nos permite saber todo lo que sucede en otras partes del mundo. También puede educarnos, distraernos y divertirnos. Por ejemplo, gracias a la televisión pueden vernos supergenios de países como Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y mucho más. Pero, ¿cómo se transmiten las imágenes de la televisión? Lo hacen mediante ondas electromagnéticas de imágenes fijas o en movimiento. Estas imágenes se envían desde una estación de partida llamada transmisor y viajan hasta un punto de llegada que es el televisor. Este invento revolucionó al mundo entero. Logró unir a muchas culturas y también a las familias quienes juntos se reúnen para compartir mientras ven sus programas favoritos. Las mamás aman ver programas de cocina y las novelas. Nuestros padres y hermanos son fanáticos de los programas deportivos. Y a nosotros los supergenios nos encantan los dibujos animados y las grandes aventuras. ¿Sabían que la primera estrella de televisión fue una marioneta? Sí, la primera vez que apareció algo en una pantalla de televisión fue el 26 de enero en 1926. Y la protagonista fue la marioneta del inventor John Lodgy Baird. Increíble, ¿verdad? Me encantan los colores. Mi favorito es el azul. Y yo sé que a ustedes también les gusta mucho. Por eso les quiero preguntar, ¿cuál de estos colores no es un color primario? ¿El amarillo, el azul o el verde? Los espero en poquitos minutos con la respuesta correcta, mis supergenios. ¡Miren cuántos colores hay aquí! Eso me hizo recordar que tenemos una súper trivia que contestar. Y decía así. ¿Cuál de estos colores no es un color primario? ¿El amarillo, el azul o el verde? Los colores primarios se obtienen sin mezclarse con ningún otro color. Así que nuestra respuesta es el verde. Porque el verde se logra mezclando el amarillo con el azul. Chicos, necesito que me ayuden a resolver un problema. Pero tranquilos, es un problema muy divertido. Escuchen bien. Freddy, Tina y Linda tienen muchos juguetes. Pero necesito saber cuál de los tres tiene mayor cantidad. Vamos a verlos una vez más. ¿Cuál de los tres tiene más juguetes? ¡Ahora sí! ¡Vamos con la respuesta! Freddy tiene cinco pelotas. Tina tiene siete peluches. Y Linda, tres muñecas. Lo que quiere decir que Tina es la que tiene mayor cantidad de juguetes. ¿Y saben qué me dijo Tina? Que los quiere compartir. Porque no hay nada mejor que compartir lo que tenemos. Un aplauso para Tina por ser tan buena amiga. Y a ustedes por ayudarme con la respuesta de este súper reto matemático. Los espadachines son aquellos que manejan muy bien las espadas. Dicen que son muy valientes y luchadores. Pero yo conozco unos que también son muy graciosos. ¿Qué les parece este valiente? Miren cómo domina su espada. Es todo un guerrero. ¡Ey! Creo que se está tomando las cosas muy en serio. ¿Qué está haciendo? ¡Claro! Si la espada no ayuda, intentemos con los pies. ¡Miren! Este perrito está muy furioso porque le quieren quitar su espada. Bueno, es un palo. Pero no rompamos su corazón. Dejemos que crea que es una espada muy poderosa. ¿Y quién dijo que solo los príncipes pueden enfrentar grandes batallas? Las princesas también pueden domar a las más temibles fieras salvajes. Chicos, hay un deporte que se originó en la Edad Media. Cuando la espada era utilizada por caballeros vestidos con armaduras. Se llama esgrima. La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes. La idea principal es tocarse con un arma blanca. ¿Saben cómo se llama esta arma? Bueno, tiene tres nombres diferentes. Sable, espada y florete. Estas espadas son versiones modernas de las que fabricaban en la antigüedad. Y tienen una hoja flexible de 90 centímetros de largo. ¡Casi un metro! Pero no se preocupen. Están especialmente diseñadas para no ocasionar ningún daño. Los contrincantes de este deporte reciben el nombre de tiradores. Cuando un tirador es tocado por la espada del rival, éste gana un punto. Pero muy importante, los toques solo son válidos si se hacen con la punta de la espada. ¡Touché! Te preguntarás, ¿qué necesitas para practicar este deporte? Y la respuesta es, mucho entrenamiento para desarrollar tu habilidad e inteligencia. Por supuesto, también necesitas protectores básicos y el traje especial para practicar la esgrima que está compuesto por la cazadora, los guantes y la careta. Lo mejor de este deporte es que pueden practicarlo tanto jóvenes como adultos. ¡Claro! Los niños entrenan con una espada especial, más pequeña y liviana, y siempre en compañía de un buen entrenador. Chicos, vamos a divertirnos, ¿eh? ¡Me encanta jugar con ustedes! Ahora llegó el momento de resolver un increíble super reto. Se llama Ordena la Palabra. En pantalla, estamos viendo el nombre de un animal, pero está desordenado. Su misión será ordenar todas las letras para formar el nombre correcto. Les doy una pista. Es un felino y tiene manchas en su piel. Tienen cinco segundos para responder. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, super ingenios. ¿Saben cuál es la respuesta? ¡Vamos a descubrirla! ¡Muy bien! La palabra era leopardo. ¡Lo hicieron excelente! Al igual que el león y el tigre, el leopardo pertenece a la familia de los felinos. ¡Y es un animal maravilloso! Y también muy feroz. Mucha gente cree que los leopardos solo viven en África. Pero en realidad, estos grandes felinos están regados por todo el planeta. Viven en lugares como montañas, llanuras, bosques tropicales, sabanas, costas y hasta desiertos. La característica que más llama la atención de los leopardos son sus manchas. En algunos sitios son llamadas rosetas, por su gran parecido a una rosa. En cada especie, estas manchas son únicas y diferentes. Pero en todos, son muy hermosas. ¿Sabes cuál es uno de los sentidos más desarrollados en los leopardos? ¡Su oído! Ellos pueden detectar los más mínimos movimientos y hasta las vibraciones del aire. Imagínense que pueden percibir cinco veces más sonidos que los que podemos escuchar los seres humanos. ¡Punto para el leopardo! Me imagino que has visto videos de leopardos en el mar. Y es porque son fantásticos nadadores. Aman estar en el agua porque en ellas se refrescan y pueden encontrar peces para su alimentación. Chicos, este animal que ven acá se llama pantera negra y también es considerada una especie de leopardo. ¿Verdad que es hermosa? El leopardo, además de bello e inteligente, es reconocido por ser la especie más fuerte y astuta de todos los felinos. ¡No lo olviden, supergenios! ¡Ahora les tengo una trivia matemática! ¿Cuál de estas figuras geométricas es un hexágono? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿O número tres? Al regreso tendremos la respuesta correcta. ¡Nos vemos en un ratito, supergenios! Volví rápidamente para conocer la respuesta de la supertrivia matemática que decía así. ¿Cuál de estas figuras geométricas es un hexágono? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿O número tres? La primera figura es una pirámide. La tercera figura es un rectángulo. Lo que quiere decir que la número dos es un hexágono. Una figura geométrica de seis lados. Este antiguo guerrero japonés necesita llegar hasta su castillo. ¿Qué camino debe seguir para llegar a él? ¿Será el camino naranja, el azul o el camino verde? Piensen rápido, mis supergenios, que nuestro guerrero tiene pocos segundos para llegar. ¿Ya tienen la respuesta? ¡Muy bien! El camino que lleva al guerrero japonés hasta su castillo es el de color naranja. ¡Muchas gracias por ayudar a nuestro amigo japonés! En el antiguo Japón existían unos guerreros legendarios muy valientes. Se llamaban samuráis. Y de inmediato los vamos a conocer. Ser un samurái era un gran privilegio además de ser señal de honor, valentía y disciplina. Los samuráis eran como el ejército del rey y defendían sus pueblos y sus castillos contra el ataque de invasores. Muchos piensan que los samuráis solo podían ser hombres, pero la verdad es que no había límites. Hombres, mujeres, grandes y chicos podían serlo. Los samuráis utilizaban diferentes armas para el combate, pero la más importante y conocida se llamaba katana. una espada un poco ancha y ligeramente curvada. Por lo general, estos guerreros japoneses usaban pantalones anchos y un kimono. Pero para las grandes contiendas solían usar una armadura muy fuerte pero flexible que les permitía moverse libremente en el campo de batalla. los samuráis también usaban un peinado particular que consistía en un moño muy bien recogido. Algo así. ¿Verdad que parezco toda una guerrera? La diversión continúa porque llegó el momento de armar un divertido rompecabezas. ¡Observen muy bien! ¿Logran adivinar cuál es la pieza que le falta a la figura que está en pantalla? ¿Será la pieza con la letra A, la pieza con la letra B o la que tiene la letra C? Les daré una pista. Este objeto siempre nos acompaña a la escuela y nos enseña muchas cosas. ¡Ahora sí! ¡Vamos con la respuesta! La pieza correcta es la que tiene la letra C. ¡Muy bien! Al armar el rompecabezas descubrimos un libro. Gracias a ellos podemos conocer historias fantásticas y además aprender sobre nuestros temas favoritos. A ver, chicos, levanten la mano los que les guste ir a la escuela. ¡Qué bien! A mí también me encanta. ¿Y saben qué me gusta más? cuidar y tener muy ordenados todos mis útiles escolares. Los útiles escolares son todos esos objetos que metemos en nuestra mochila el primer día de clases y llevamos con nosotros hasta el final de las clases. Ellos siempre nos ayudan a estudiar y realizar nuestras tareas. en nuestros útiles no pueden faltar los lápices de colores para llenar de alegría y diversión cada trabajo escolar. para que nunca olvidemos una tarea siempre debemos llevar con nosotros un diario o agenda y podemos darle un toque increíble pegándole divertidos stickers o calcomanías de nuestros personajes favoritos. los cuadernos son nuestros amigos inseparables para que cada clase sea espectacular selecciona tus diseños preferidos no olvides un buen sacapuntas borradores regla tijeras y todo lo que necesites para hacer de tus días en la escuela los más divertidos y por supuesto busca una mochila genial para guardar todos tus útiles así los protegerás y mientras los llevas contigo a donde quieras bueno esto fue todo por hoy pero no se preocupen porque pronto nos veremos de nuevo para jugar aprender y pasarla genial aquí en Super Genios ¡Gracias!